Es que diputados de la corriente del expresidente Leónel Fernández aseguraron que entre las candidaturas más sólidas y de ganar se encuentra su líder. Señalaron que nada afectará a Fernández y que están listos para ganar con más de un 70% del electorado. Son insuperables, nadie supera al expresidente Leónel Fernández. Leónel Fernández cuenta con más de un 70% del apoyo de la base de nuestro partido y él es el favorito, él es el candidato que hay que vencer. Leónel se perfila como un hombre ideal para lo que desea el pueblo dominicano. Es un candidato que realmente lo van a enfrentar porque esa es la democracia, pero no hay manera de hacerlo airosamente porque la verdad es que hay una especie de efervescencia en el seno del pueblo. Este domingo el expresidente Leónel Fernández recorrió los barrios de los Alcarrizos en Santo Domingo Oeste.